Estamos con él, con Nicolás Montenegro, que desfila en la Casa del Maestro. ¿Qué se siente estar aquí, en el tesoro, en la Casa de Valenciaga, y presentar toda una colección que ahora nos vas a contar? Bueno, se siente un poquito de ansiedad, no te lo voy a negar, porque claro, estar invitado en la Casa del Maestro, además es el maestro y genio por mayúscula de España. Es el diseñador modisto, creativo, más grande que ha dado España a día de hoy. Entonces para mí es todo un orgullo, un placer, la verdad es que cuando me llamaron no me lo creía, no me lo creía porque todo aquel que ha desfilado aquí lleva bastante más años que yo, yo llevo tres años nada más de empresa de moda y fue pues una pasada. ¿Cómo se está la moda española en estos momentos? Sé honesto, Nicolás. Bueno, honesto, a ver, yo creo que hay mucho que trabajar todavía, vamos por muy buen camino, pero hay mucho que trabajar. Ahí yo veo que en España no llegamos nunca a impulsar ni a dar el paso. Creo que hubo una época muy buena con mi amigo Alejandro Palomo, con Palomo Spain, que pudimos como achuchar un poquito más y nos quedamos ahí. La verdad, porque por ejemplo Latinoamérica con Johanna Ortiz, Colombia, ya estáis como adelantándonos sinceramente porque es que Nueva York se rinda a vuestros pies también, después estáis como muy power ahora mismo y la verdad que España está muy power en otros ámbitos, sin embargo en moda todavía le falta ese punch. ¿Cómo definirías a la mujer que viste Nicolás Montenegro? Pues una mujer muy segura de sí misma, siempre menos es más. Igual que mi mujer no tiene escote, mi mujer enseña mucha pierna, a mí me encanta que enseñe mucho las piernas, pero no es una mujer vulgar, sin embargo es súper sexy, es una mujer clásica, se ranfia y muy ecléctica.